¿Qué es eso? ¿Qué le importa? ¿Qué pasó? Es que hicimos sentir mal a mi hermana. Ni siquiera nos llama. Seguramente está furiosa. Ay, no tiene razón para estarlo. Hasta le dimos besos y abrazos, ¿recuerdas? Nos disculpamos los dos, Fikret. Mejor ya no te preocupes. Aún así me siento muy mal. Pero ella nos llevó a la fuerza. ¿Qué íbamos a hacer en esa casa? Mira, Fiko, voy a ser clara. No quiero ser mala, pero nuestra hermana es demasiado necia. Quiso encerrarse en ese vecindario lleno de pobres. Ella es quien no quiere salir adelante. Sí, creo que eso es verdad. ¿Qué te parece si hablamos con ella? Hablemos esta noche. Oye, ¿por qué sigues aquí? Salte de mi habitación, intruso. ¿No te parece que eres muy delicada? ¿Cómo te parece que eres muy delicada? No te parece que eres muy delicada. ¿Te parece que eres muy delicada? ¿Qué te parece que eres muy delicada? ¿Por qué, me encanta? Ipek, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? Fico. ¡Kiraz, Fico! Hermana, viniste a vernos. Ipek, ¿cómo estuvo la que esta noche? Nos divertimos mucho, Kiraz. ¿Ya regresó de Estados Unidos? Pues sí. Hola, ¿qué tal? Me llamo Ipek. Yo también voy a ir a Los Ángeles en verano. Es un lugar lindo, ¿verdad? Yo voy a estudiar la universidad allá. Las escuelas aquí son malas. ¿Y tú en dónde estudias? Sí, amiga. Mi hermana está en Los Ángeles, California. ¿Por qué no vas a la clase de una vez? Voy a saludarla y las veo en el salón. Sí, está bien, amiga. Vámonos, Beisa. Nos vemos. Mientras estabas en prisión, Kiraz dijo que estudiabas en Estados Unidos. Oye, sí, pero es un secreto, no le digas. ¿O qué? ¿Tenía que decir que estaba en prisión? Tú también le dijiste lo mismo a todos tus amigos. Ya, está bien, no se peleen. ¿Qué haces aquí? ¿Qué pasó? ¿No vienes para llevarnos a casa, o sí? No, hermana, pero nos despedimos algo disgustados. Por eso yo solo vine a abrazarlos. Y, miren, les traje un refrigerio como en los viejos tiempos. ¿No estás molesta, hermana? No, mi niño, ¿cómo me voy a molestar con ustedes? Yo los amo. Ustedes son todo para mí. Sí, ¿no creen que también quiero que tengan las mejores cosas de la vida? ¿No creen que quiero que estudien en esta clase de escuelas privadas? Así como te vi ese día, no lo creo. Por favor, no dudes de lo que les estoy diciendo. Yo voy a hacer lo que necesite con tal de que ustedes sigan estudiando aquí. Pero ya saben, hermanos, es la vida. Porque no siempre obtenemos lo deseado. Pero quieres llevarnos contigo, Filisa. Eso viene hoy, ¿verdad? No, ya te dije que no, Kiraz. Pues, miren, perfectamente saben cuánto dinero gano y no es mucho, pero estoy esforzándome. Está bien, hermana, ya es hora de entrar, Fico. Bueno, hermana, otro día nos vemos. El fin de semana irán a casa, ¿verdad? Yo no voy a poder, hermana. Mis torneos ya empezaron. Voy a estar entrenando todo el día. Yo voy a estudiar, tengo exámenes finales. Está bien, pero llévense su comida. ¿Cómo se te ocurre traerla? Aquí tenemos cafetería. ¿Cómo se te ocurre traerla?